¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estoy aquí para hablaros de la Crono. Este año vuelve a ser el trazado habitual, el clásico, es decir, Alcira-Pla de Barber. Voy a explicaros un poco el recorrido para aquellos que no lo conozcáis. Sé que la mayoría sabéis cuál es el trazado y por dónde discurre, pero para aquellos despistados os explico un poco por dónde va y cuáles son las claves para hacer un buen tiempo. ¡Venga, allá vamos! Bueno, empezamos ya subiendo. Hay que calentar bien antes de empezar para que no nos entre un dolor excesivo en las piernas. Hacemos la rotonda y aquí tomamos dirección al racón, a la derecha. Aquí viene una ligera subida y a partir de aquí hay que aprovechar bien este tramo de asfalto. Hay que acomplarse a la bicicleta y empezar a dar pedales con todas las fuerzas. Bueno, a partir de este punto la cosa empieza a ponerse seria. Si podemos, no bajamos desarrollo, nos levantamos de la bici y seguimos con fuerza. En este punto, kilómetro 9 aproximadamente, giramos a la izquierda, seguimos por asfalto. En este punto hay una cadena, ahí la veis, y aquí para ir bien y tener opciones de victoria habría que llegar con un tiempo no más allá de los 19 minutos. En este punto giramos a la derecha, dejamos el bar de la casella a la izquierda, dejamos también el asfalto. Ahora ya es camino de tierra. La cadena de abajo estará quitada seguramente, pero esta no, esta supuestamente debe estar puesta. Con lo cual pasamos por aquí y seguimos para arriba. Lo más fuerte de todo empieza ahora. Aquí a la izquierda tenemos una pequeña reserva de ciervos. Ahora no he visto ninguno. En toda esta zona hay que regular, no hay que gastar todas las fuerzas, si no, no nos quedarán para afrontar el último tramo. Bueno chicos, aquí llegamos al final de este segundo tramo. Y el más duro de todos. Si hemos llegado hasta aquí, lo que nos queda ya no es tanto. Aunque hayamos pasado lo peor, aún nos queda subida. Ahora viene una zona que está más o menos dividida en escalones. Son rampas cortas, descansitos, rampas cortas. Ahora llega el descenso, pero con cuidado, mi trencita suelta, nos podemos resbalar y ir al suelo, perder gran parte de lo que hemos ganado. ¡Muy bien! Última curva, directa de meta. Aquí estará la meta, supuestamente estará la cadena puesta. Pero es aquí. Bueno chicos, kilómetro 13 y medio, 14 aproximadamente. Para obtener opciones de victoria hay que llegar con entre 39 y 40 minutos. Ese será el tiempo que se estima que hará el ganador. Pero ojo, el récord de este trazado lo hizo el señor Oscar Rascón y el tiempo era nada más y nada menos que 37 minutos y 52 segundos. O sea que, a entrenar y sobre todo a participar. Aquí se forjan los líderes y las leyendas. Señoras y señores, aquí empieza la gloria. Los trovadores contarán sus historias y las mozas y las doncellas se pelearán por vuestros favores sexuales. A participar, venga. Ah, pero lo más importante. No hace falta participar para estar delante. No hace falta tener tiempos para ganar. Se puede participar, incluso se debe participar, aunque no puede estar ahí. Sí, la batalla entonces es contra uno mismo. Hay que buscar tus límites y hay que encontrarte a ti mismo, aunque al final te encuentres el último de la lista. Lo importante es estar ahí, para decir, yo estuve aquel día, el año 2015. Ahí estuve yo, dando la cara. Venga, ánimo a todos. Hasta luego. 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 Hasta luego.